En estas difíciles horas que enfrenta nuestro hermano pueblo del Perú, quiero expresar mis más sentidas condolencias a cada una de las familias de cada una de las víctimas del crudo invierno. En medio de la tragedia, los peruanos han demostrado toda su grandeza para sobreponerse a tan enorme desafío. Y ustedes no están solos. Tienen el acompañamiento de la comunidad internacional, incluida Colombia y su Policía Nacional. A través de este mensaje, felicito a todos los socorristas y rescatistas por su incansable y heroico trabajo, en especial a los policías peruanos que han demostrado valentía, coraje y un infinito amor por sus semejantes. En nombre de todos los 180 mil policías de Colombia, reciban nuestro fraternal saludo y nuestra eterna admiración.